en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer un header o un menú transparente como este en elementor pro y para eso utilizaremos un poco de código css así que comencemos lo primero que tenemos que hacer es una página con un poco de contenido como esta que tengo aquí después vamos a ir a nuestro panel de administración de wordpress vamos a pasar el cursor aquí donde dice plantillas y hacemos clic en añadir nueva después se nos abrirá esta ventana así que vamos a hacer clic aquí donde dice seleccionar y hacemos clic en header que es el tipo de plantilla que vamos a hacer y le vamos a poner un nombre en este caso yo le voy a poner header t y después haces clic en el botón verde donde dice crear plantilla aquí te da unas opciones por si quieres elegir una de las plantillas que te ofrece elementor pro pero en este caso lo vamos a hacer desde cero clic en esta equis y aquí vamos a empezar a diseñar nuestro header transparente vamos a hacer clic aquí elegimos tres columnas después vamos aquí y donde dice alto vamos a hacer clic en por defecto y clickeamos en altura mínima aquí vamos a poner 100 después vamos a seleccionar esta columna en ancho de columna vamos a poner 12% en alineación vertical vamos a poner medio y desenlazamos los valores de relleno después vamos a la siguiente columna que es donde va a ir el menú en esta parte va a ir un botón y en esta otra parte irá un logotipo así que aquí vamos a poner un 72 en alineación vertical vamos a poner medio y en avanzado de seleccionamos después aquí vamos a poner un 16 en alineación vertical también ponemos medio vamos avanzado y desenlazamos ahora vamos a ir a buscar los elementos que van a ir aquí vamos a poner una imagen donde va a ir el logo se le sube si seleccionas tu logotipo en este caso no se logra ver porque el fondo también es de color blanco temporalmente vamos a cambiar el color de fondo de esta sección para que se pueda ver un poco mejor ahora vamos a buscar el menú ponemos snap seleccionamos este de aquí y lo soltamos acá aquí vas a seleccionar el menú que quieres poner y aquí lo puedes alinear a donde tú quieras ya sea al centro a la izquierda o a la derecha después vamos a ir aquí y buscamos botón lo seleccionamos y lo soltamos aquí por ahora sólo lo vamos a poner en el centro cambiamos el texto de aquí y le damos un poco más de estilos en este caso voy a bajar un poco más la transparencia del color de fondo lo vamos a dejar así para que simplemente podamos diferenciar entre el menú el logo y este botón ya que estas letras son de color blanco y que es justamente el color que necesitamos para para el sitio web que estoy haciendo en este caso el tamaño del logotipo lo he dejado como viene no le he cambiado ningún valor porque eso lo vamos a modificar en el código css que vas a copiar y pegar más adelante ya es hora de guardar este header como una plantilla así que vamos a hacer clic aquí donde dice publicar hacemos clic en esta parte de aquí donde dice a condición hacemos clic aquí y ponemos singular después hacemos clic aquí y vamos a ir a donde dice páginas una vez que te aparezca esta otra parte y aquí vamos a buscar la página a donde queremos poner este menú buscas el nombre de la página donde lo quieres poner y vamos a darle clic en este botón verde ahora vamos a previsualizar la página web donde pusimos este menú en este caso yo vine a donde la estaba editando le voy a dar aquí donde dice previsualizar cambios y como ves aquí tenemos este menú vamos a volver a donde estábamos modificando el menú la seleccionamos aquí vamos a avanzado en margen vamos a desenlazar estos valores en margen vamos a desenlazar estos valores y aquí vamos a poner menos 100 damos en actualizar y volvemos a nuestra página actualizamos y como ves el menú ya aparece en esta parte de aquí pero falta el logotipo y el botón para eso tenemos que volver a donde estábamos diseñando nuestro header seleccionamos aquí y donde dice z index vamos a ponerle un 10 esto es para que el header o el menú esté siempre encima de todo así como el logotipo el botón y el menú actualizamos y volvemos a la página la volvemos a recargar y como ves ya aparece en esta parte de aquí y todavía tiene el fondo gris que le habíamos puesto lo que vamos a hacer es quitárselo esto era solamente para que podamos ver un poco mejor lo que es el menú y el logotipo ya que son de color blanco asegúrate de tener seleccionado esto y después vamos a ir otra vez a donde dice avanzado buscamos donde dice custom css y vas a copiar y pegar el código css que te dejo en la descripción de este video en esta parte de aquí lo pegamos damos clic en actualizar vamos a ir a la imagen del logo vamos a avanzado y aquí vamos a ponerle la clase logo esto es para que el código css haga efecto en este logotipo en el logotipo que tenemos en esta parte de aquí para que podamos ver mejor todo lo que está en el menú vamos a ponerle otra vez vamos a ponerle un color gris de nuevo a esta sección y como ya te había dicho en el código css es donde modificaremos el tamaño de el logotipo en este caso yo le he puesto 90 pixeles ahora vamos a buscar aquí donde dice efectos de movimiento en sticky vamos a poner top y como ves el menú se desplaza actualizamos y acuérdate de quitar el fondo ponemos la transparencia al cero guardamos volvemos a la página anterior la recargamos y mira cómo está todo perfectamente alineado pero como ves aquí esto está negro desde el principio lo que queremos es que se vea completamente transparente entonces lo que tenemos que hacer es volver a nuestro menú volver al header que estábamos modificando en avanzado en efecto de movimiento que le habíamos puesto sticky top ahora lo que tenemos que poner aquí es que este efecto se active a partir de los 100 pixeles de aquí mientras no se llegue a estos 100 pixeles esto se mantenga completamente transparente si bajamos un poco ves cómo se activa si subimos se mantiene entonces vamos a actualizar volvemos a la página la actualizamos de nuevo y como ves ya está completamente transparente ahora bajamos un poco mira cómo se activa lo siguiente será modificar uno que otro valor del código css que habíamos pegado así que volvemos acuérdate de seleccionar esta sección y vamos aquí donde dice en avanzado buscamos custom css y aquí vamos a empezar a modificar algunos valores por ejemplo yo aquí le he puesto una transparencia de menos de un píxel pero si tú quieres puedes bajarla un poco más todavía por ejemplo aquí le pongo un 5 esto sería 0.5 píxeles o sea la mitad de un píxel si pones uno se pondrá completamente oscuro entonces para poner transparencia lo único que tienes que hacer es poner 0 punto y un valor entre el 1 y el 9 en este caso yo lo voy a dejar en 8 yo en esta parte yo le he puesto un blur mira aquí esto es el blur esto le puede dar un efecto vidrio si yo quito si quitamos este efecto vamos a ver cómo se ve lo ponemos de nuevo se ve un poco difuminado el fondo entonces ya tú decidirás cómo lo quieres este valor también se puede modificar por ejemplo aquí tengo puesto 2 píxeles pero lo podemos poner a un 6 y se difumina más el fondo y se difumina más el fondo igualmente aquí puedes poner un valor entre el 1 y el 10 ahora en esta parte de aquí podemos modificar el tiempo que durará la transición de este fondo transparente al fondo negro por ejemplo si aquí le pongo yo 2 segundos tardará un poco más si nos vamos a un extremo si nos vamos a un extremo por ejemplo vamos a ponerle un 6 y vemos cómo tarda más en pasar la transición pero yo lo voy a dejar en 1 vamos a ponerle otra vez y en mi caso yo le voy a poner un fondo aquí gris o de nuevo para que podamos ver el logotipo si te das cuenta este tiene un tamaño aquí si vamos avanzado otra vez custom css yo aquí le he puesto un tamaño de 90 píxeles pero tú puedes ir modificándole vamos a ponerle un 100 y vemos cómo se hace más grande y a la hora de bajarlo se hace más chiquito esto es porque yo le he puesto aquí que cuando baje tiene que medir 80 píxeles por ejemplo si le bajo a un 40 se hace más chiquito todavía entonces ahí tendrás que ir modificándolo a como lo necesites yo en mi caso lo voy a dejar en 80 y acuérdate hace un momento le habíamos puesto a esta imagen aquí le habíamos puesto en avanzado la clase css que dice el logo esto es para que este código css tenga efectos sobre la imagen de hecho aquí está en la clase css esto lo explico así para las personas que no sepan mucho de css este código css también servirá para la parte de dispositivos móviles ahora vamos a ir a la parte de dispositivos móviles y en esta columna vamos a poner 50% y en esta otra también vamos a poner en ancho de columna 50% por ahora vamos a ocultar el botón de tablet y de móvil entonces nos va a quedar así este logotipo lo único que tenemos que hacer es alinearlo un poco más a la a la izquierda ahora vamos a ahora vamos a cambiar un poco el color aquí de este botón ahora aquí en estilo vamos a ir hasta la última pestaña hacemos clic y aquí vamos a poner por ejemplo en background vamos a poner la transparencia de esta parte en cero en color vamos a poner blanco y vamos a modificar un poco el tamaño más o menos como unos 35 píxeles y aquí el botón vamos a moverlo al lado izquierdo ahora vamos aquí seleccionamos toda esta columna desmarcamos acá y vamos a poner 25 píxeles a la derecha y 25 píxeles a la izquierda actualizamos si vamos a la siguiente página y actualizamos vamos a la versión de dispositivos móviles y mira cómo también se agrega el efecto aquí no aquí nada más tenemos que ponerle un poco más de relleno arriba a la sección de este banner y quedará listo bueno esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya servido si fue así dame un like suscríbete y hasta la próxima chao chao